El ejercicio de la solidaridad, respeto, justicia social, dignidad humana, igualdad, participación, colaboración, independencia y sostenibilidad son clave para ampliar el impacto de estas acciones y alcanzar los objetivos. Esto es amor por su tierra. El trabajo coordinado de la Secretaría del Migrante, Grupos de Migrantes Organizados y Congregación Mariana Trinitaria permitirá implementar proyectos productivos y de infraestructura social para el desarrollo de los 113 municipios del Estado de Michoacán. Así podremos contribuir al bienestar social integral, pues su contribución económica se multiplicará y será dirigida a donde se necesita para mejorar la calidad de vida de la comunidad, favoreciendo así la cohesión social. El objetivo es apoyar las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior para brindarles la oportunidad de canalizar recursos a México en obras de impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.